qué tal amigos otra vez aquí su buen amigo el 19 pues como ya ven había visto en el vídeo pasado aquí tenemos el nuevo mamalón y pues que más le vamos a dar honor que con un pequeño fulecito amigos un pequeño fulecito no está muy grande pero es un full amigos un doble remolque que vamos a darle el honor no nos pagan mucho de hecho aquí está con el avión visto no nos pagan mucho pero dije porque no vamos a darle el honor a este poderosísimo w 900 con este pequeño fule amigos vámonos vamos a enganchar y nos vamos bien entendidos la parte de afuera aquí está ahí amigos ya enganchamos el pequeño fule como les digo no nos pagan mucho pero ya es un fule amigos y que más que con este poderosísimo w 97 así que vámonos espero que no venga nadie me gustan no es tan blanco es como una lobo está se ve como raro motor amigos como que siento que no no es no es el sonido correcto de ese bellísimo motor miren otro otra agencia de contratación descubierta amigos que saben qué se me estaba olvidando hoy es para que es para que es para que se me estaba olvidando que no he contratado un operador para él para el peter y que acabamos de dejar que vamos a hacerlo de una vez de una vez ir en el poderosísimo que tengo el doble 1 900 a ver a ver vamos a hacerle vamos a ponerle un chofer amigos gente de contratación tenemos cuatro encontrados cuatro desbloqueados contratar operador uy y buenos hora sin duda alguna vamos a contratar a este amigo a este amigazo tiene uno de larga distancia eso es bueno y dos de mercancías frágiles eso es bastante bueno esta chica también me llama la atención también tiene buenas el de combustible posee y me ahorraría un poquito de combustible pero no amigos ahorita nos vamos con este contratar aquí y está ahí está amigos contratado damos la bienvenida a nuestra agencia de contratación o si bueno ya está amigos así para que empiece a trabajar y nos empiece a generar dinero digo que al principio me pagan casi nada pero ya se ven los buenos beneficios más adelante continuar no sé siento que no me gusta el sonido de este motor siento que no suena igual que los que yo he manejado hablando de aquí del juego no no creo que no sí no 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 Y ya está. Está bien recio ese del Jeep. Mira nada más. Vamos a ver con un pequeño fútbol. Se ven bien raros los camiones así en D-Cab. A mí la verdad que no me gustan. Bueno, más bien no me gustan. Pero bueno, es lo que hay. Es el único que había entendido y ahorita ya lo vamos a repasar, amigo. Ahí te voy, ahí te voy. Aguas porque llevo lumbre.